Now we're going to go to page 22. On page 22, we're going to see a toad. Vamos a ver a un toad. And what's a toad? ¿Qué es un toad? A toad is this. Es este animalito de aquí. Es un sapo, alright? No es una rana, es un sapo. Es aquel que no está mucho en el agua y está más sobre la tierra y tiene su piel más seca, ok? Y tiene big eyes, tiene ojos grandes. And it's Tim's toad. Es el sapo de Tim. Now, Tim has a toad. Tim tiene un toad. The toad can, ahora acá. The toad can, el sapo puede hop, brincar. And jump, saltar. Now here, Tom's toad ate a bug. El sapo de Tom se comió un escarabajo, a bug. I like to see Tim's toad. Me gusta ver al sapo de Tim hop to the pond. Me gusta ver al sapo de Tim saltar al estanque. Un estanque, un pond, es un lago pequeño. Alright? Now, we're going to go to exercise number two. Vamos a ir al exercise, al ejercicio number two. And we're going to circle the picture word. Y vamos a hacerle un círculo a la palabra que es de la figura. Ok? Vamos a aprender nuevas palabras aquí. Y me gustaría que las vayan memorizando. Now, what's a quilt? ¿Qué es un quilt? Un quilt es un edredón. Este de acá. Now, this one is a lamp. Es una lámpara. This one here is a dish. Es un plato. This one here is an ant. Ok? It's not ants. No es ants. No son hartas hormigas. Ok? Es solamente unita. Ant. Now, me gustaría mucho que ustedes hagan estas dos páginas que hemos visto ahora y me manden una fotito de lo que han hecho en esta tareita. Ok? Bye bye. Bye bye.